Doctora, la Comuna Capitalina va a concretar una noche inclusiva más. ¿Cuándo va a ser esto? Va a ser el día 4 en el pub que está por San Lorenzo, enfrente al casino. Bueno, la verdad es que tenemos muchos inscriptos ya, pero el que se quiera sumarse a persona con discapacidad o la tercera edad puede comunicarse al 444-9044 y ahí pide con el área de discapacidad para inscribirse. Tienen muchas convocatorias con este tipo de actividades que apuntan justamente al adulto mayor, ¿no? La verdad es que cada vez se suman más gente. Ellos necesitan un espacio, pero un espacio que no sea exclusivo para ellos, que sea inclusivo. Y esto es lo que buscamos. Por eso se hace en un pub donde concurre gente sin ningún tipo de dificultad, sin motriz, sin ninguna discapacidad. Y eso hace que ellos sepan que tienen espacio en cualquier lugar de la sociedad y todo esto organizado por la comuna. Sobre todo los adolescentes o los jóvenes con discapacidad son los que más insisten en que repitamos este tipo de experiencias. Doctora, ¿este tipo de operativo por la gente todo permite que el municipio esté descaracala con la gente en ese sentido? Uno llega siempre más cerca. La demanda, aunque uno tenga servicios en el barrio, siempre se concentran en este tipo de operativo, fundamentalmente la documentación y la atención médica. Dentro de la atención médica, lo que no se presta habitualmente, como es oftalmología y el servicio de prótesis dentales, que viene a subsanar un déficit que tenemos en los CAPS. Recientemente se inauguró un nuevo CAPS, El Porvenir. En este sentido, la comuna capitalina tiene un organigrama bastante detallado en cuanto a la atención de los barrios. Sí, nosotros, ese CAPS, si bien es provincial, de los tres días, dos van a ser prestados los servicios por profesionales de la comuna, con insumos, con todo lo que requiere este lugar y, por supuesto, va a ser un gran confort para ellos contar con un móvil de salud pública que les permite traslado en caso de cualquier urgencia o emergencia. ¿El tiempo ha permitido que los CAPS se vayan fortaleciendo en el sentido que, en principio, tenían una guardia mínima y, con el tiempo, se han sumado prestaciones de servicio, como odontología? Sí, realmente hay prestaciones básicas que hemos incorporado, como son las de odontología, que tiene alta complejidad en los CAPS municipales. El servicio de trabajador social, que esto hace que se puedan derivar un montón de cuestiones en forma organizada y acompañada a las personas. Después tenemos también la red de laboratorios municipal, que eso se creó también con el ingeniero Franco y que viene a dar realmente una comodidad a las personas porque van al CAPS, se toman la muestra y el resultado llega al CAPS para que su propio médico lo reciba y le pueda informar. Ahora, seguramente, en uno o dos días más vamos a estar en Buenos Aires, en el Congreso Nacional de Pediatría y Discapacidad. Un tema importantísimo y que realmente nos interesa que todos conozcan, ¿no? Siempre se generan espacios exclusivos y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos integración e inclusión de las personas, que en cualquier lugar ellos tengan su espacio para estar y que puedan acceder, que eso es otro tema, la accesibilidad. Y también se trae el conocimiento abarcativo que se puede implementar aquí en el campo. Por supuesto. Nosotros siempre vamos en todas las áreas, en forma transversal, promocionando lo que es el conocimiento. Hoy están dos profesionales nuestros del Laboratorio de Vectores en el Cipeín, que es el Centro de Investigación de Insecticidades y Plagas, dependiente del CONICET y Defensa de la Nación. Así que realmente siempre estamos promoviendo el conocimiento para poder dar mejores servicios a la comunidad.